Petro se destapó en feroz discurso. No va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que he hecho. Mamola. ¿Qué quiso decir el presidente? El jefe de estado insistió en que no va a chuzar y va a meter a la cárcel a la oposición y lanzó la arenga. El pueblo no se rinde, carajo. Desde Ibagué en una agenda regional que cumplió el presidente de la república Gustavo Petro este jueves 21 de diciembre, agitó su discurso y lanzó una fuerte advertencia de cara a un cambio de su administración. En el evento durante el cierre del año del sector solidario y propuesta de agenda social cooperativa en la capital del Tolima, el mandatario colombiano lanzó una arenga, el pueblo no se rinde, carajo, al afirmar que no llegará un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho su administración del pacto histórico. De la misma manera, el jefe de estado insistió que su gobierno no va a chuzar o a meter a la cárcel a integrantes de la oposición. Sin embargo, aún las autoridades están investigando el escándalo de las interceptaciones ilegales a Marelvis Mesa es niñera de Laura Sarabia, mano derecha de Petro. El pueblo tiene que correr en este momento de la historia. Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no lo vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento, es irreversible. No, que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. Mamola, mamola, el pueblo no se rinde, carajo, sostuvo Petro. También dejó claro, aquí no llegamos por una moda, a que llevamos para iniciar una era, una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país, el país de la belleza, una era de paz y una era de conocimiento y una era de poder popular, de un pueblo que indudablemente con poder puede llegar a todas las fronteras del saber humano, a toda la capacidad que el ser humano pueda desarrollar en este país de la belleza. Así que les agradezco a todas y todo su presencia en este evento. Espero de los funcionarios encargados del tema de la economía solidaria una reunión pronta para impulsar la economía solidaria en el país. Espero que Colombia se convierta en la gran juntanza de Colombia. Que sepamos juntarnos, porque juntos derrotaremos la corrupción, porque juntos derrotaremos la violencia, porque juntos derrotaremos la pobreza. Que viva Colombia, potencia mundial de la vida, anotó.